Con mucho entusiasmo, para nosotros es un desafío poder también presentar candidatos y candidatas como los que estamos presentando y aportando al Frente a un País. El Frente a un País es un frente que se está construyendo con mucho esfuerzo. No conformamos este frente en todas las provincias, cada una viene con su desarrollo particular. Nosotros lo que le podemos aportar es el trabajo, el trabajo de mujeres y de un hombre como Gabriel Romero, que ustedes ya lo conocen, que representa realmente la voz de los que menos tienen. Gabriel, ¿qué expectativas tienen en Corrientes particularmente? La mejor. Imaginate hoy con Victoria el estímulo que tenemos los militantes y dirigentes de este espacio. Está claro que hoy empezamos a calentar los motores para ir por una elección formidable. Hay mucha receptividad, estamos recorriendo barrios, porque Corrientes necesita representantes genuinos en el Congreso de la Nación. Que no se callen la boca. Que vengan acá cada 30 días a rendir cuenta ante la prensa, que es lo mismo que decir rendir cuenta ante los correntinos. Que se comprometan a trabajar coordinadamente con el gobernador que surja de la voluntad popular. Que no compitan con el gobernador. Que si es posible coordinen acciones tanto políticas como legislativas.